Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Quantum Society, tu comunidad joven de ciencia y tecnología. En el vídeo de hoy vamos a explicaros cómo se forman esas tremendas descargas eléctricas, tormentas, avalanchas de electrones, como os vamos a explicar. ¡Vamos allá! Lo más importante es entender que todo esto nace a través de las nubes, que pueden llegar a tener unas alturas increíbles, de más de 5 kilómetros. Con lo cual en el interior existen gradientes de temperatura, es decir, variaciones de incluso 20-30 grados centígrados. De la misma forma, puede haber en partes en las que el agua esté en estado más líquido o granizo, y en otros que esté puramente en hielo, en copitos de nieve. Con lo cual va a haber choques, va a haber fricciones entre estos dos tipos de partículas, y las copitos de nieve se van a cargar positivamente y van a ir a la zona menos densa, que es en la parte superior, mientras que el granizo va a ir a la parte inferior cargada negativamente, lo que va a hacer que las nubes estén polarizadas, como una pila. De esta forma, en el interior de las propias nubes ya existe una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje entre la parte superior y la inferior, para que nos entendamos como esos 230 voltios que todos tenemos en casa. Realmente es una diferencia de voltaje, no es un voltaje. Con lo cual, en el caso de las nubes, esa diferencia de voltaje va a hacer que los electrones, además, quieran saltar de una parte de la nube a la otra. En ese caso, generarían rayos, si se produce una avalancha. Pero nos vamos a centrar en el caso de las tormentas eléctricas con la superficie terrestre, que como sabemos, la Tierra está formada de átomos y los átomos tienen partes positivas y negativas, pues como las cargas de distintos signos se atraen, las partes positivas intentan acercarse más a la nube, con lo cual la parte superficial de la Tierra queda cargada positivamente. Y existe esa diferencia de potencial. Pues bien, un número importante es aquel cuando se produce la ionización del aire, que sucede cuando el campo eléctrico excede los 3 millones de voltios por metro. Y claro, como sabemos la distancia que existe entre la superficie de la Tierra y la nube, que es de un kilómetro, podemos calcular que el voltaje necesario que debe existir entre la nube y la Tierra debe ser de 3.000 millones de voltios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues si alcanzamos los 3.000 millones de voltios se va a producir el fenómeno de avalancha. ¿Por qué? Porque el aire va a dejar de ser normalmente un aislante y va a dejar, para que nos entendamos, se va a convertir en iones, en cargas, y va a hacer un canal que permita ser muy conductor y transmitir los electrones desde las nubes hasta la Tierra. ¡Locura! Una nota importante, este voltaje de 3.000 millones, que es enorme, no tiene que mantenerse todo, solo al principio. Ahora entenderemos por qué. Porque en el momento que se guionice parte ya del aire, haya ya cargas, para que nos entendamos, por el aire, ya se ha convertido en un muy buen conductor, con lo cual contener más o menos entre 50 a 100 millones de voltios durante todo el resto del proceso es suficiente para garantizar que siga habiendo una tormenta eléctrica. Pues bien, lo importante de todo esto, que hay que tener en cuenta, es que el rayo, cuando se inicia, y podemos considerarlo realmente como un rayo que llega a la Tierra, lo hace uno de los muchos que están intentando competir por llegar hasta la Tierra, por llegar a atravesar toda esa distancia de aire. El que lo haga se le conoce como Step Leader, es algo así como el rayo líder, para que nos entendamos. Pues bien, ese rayo va a generar un túnel con un diámetro de más o menos entre 1 y 10 metros, espectacular. Y va a transportar 0,5 C, una cantidad de carga espectacular, y lo va a hacer a la velocidad más o menos de 150 kilómetros por segundo. Muy rápido, ¿creéis, verdad? Pero nada que ver con lo que se conoce como el rayo de vuelta, por así decirlo. Este rayo, una vez se ha establecido ese canal de conexión entre la nube y la Tierra, lo que vamos a conseguir con los segundos rayos que van a intentar volver desde la Tierra hasta la nube, pues pueden llegar a alcanzar 1.000, 10.000 amperios, y una velocidad de más o menos el 10 o 20% de la velocidad de la luz. Esto es muchísimo más rápido que el rayo líder. Y es por eso, como vemos en estas imágenes, que son los rayos que llegan a la superficie terrestre en aquellos en los que vemos la mayor intensidad de luz, que son aquellos donde se ha podido establecer un camino de conexión, y el rayo puede ir y volver transfiriendo una cantidad de colombios, una cantidad de energía eléctrica bestial, ingente, abominable. Esa palabra no existe. De esta forma, la parte luminosa, lo que vemos como rayo, es debido a que una vez el aire se vuelve a recombinar, es decir, vuelve a toda esa energía de la ionización que había recibido, la libera, lo vemos en forma de onda electromagnética, de luz. A la vez, este amperaje que hemos conseguido de unos 100.000, 10.000 amperios, en este camino de retorno, produce un calentamiento del aire bestial, y eso es precisamente, genera ondas de choque, ondas que se esparcen, y es lo que escuchamos, básicamente, como el trueno. Y aquí va lo más interesante de todo, y que probablemente no sabríais, y es que, dado que el step leader, el rayo líder, ha marcado el camino, digamos que no creáis que cuando vemos un rayo, realmente lo que podríamos estar viendo son un montón de rayos, 10, 15 rayos, que están yendo y viniendo en unas velocidades de menos de 10 milisegundos, con lo cual, a simple vista del ojo, estamos viendo, pues básicamente, un único rayo, pero la realidad es que son muchos, y es por eso que, en el camino, que aquellos rayos que llegan a la superficie de la Tierra, y los vemos en una fotografía o a simple vista, son los más intensos, y todas esas ramificaciones que quedan a lo largo del resto del espacio, son mucho menores. Por último, para terminar, por supuesto, toda esta energía, todos estos colombios, toda esta intensidad que ha ido desde la nube hasta la Tierra, tiene un coste energético. Hemos sacado energía a la nube, se la hemos extraído, con lo cual, obviamente, llegar a un punto que la diferencia de potencial no sea la suficiente para generar más caminos de rayos, más avalanchas de electrones, con lo cual, la nube tendrá que descansar, y esperar, pues eso, unos 15-20 segundos para volver a retornar todo este proceso de caídas, de descargas, de rayos sucesivos, que es lo que vemos como una tormenta. Dicho de otra forma, en el momento que ves el primer rayo, si estás al descubierto, ves dónde cae, pues sabes que vas a tener unos 15-20 segundos para escapar hasta la siguiente sacudida. Nos vemos en el próximo vídeo, si te ha gustado, compártelo, y esto es Quantum Society. Hasta pronto.